Gracias a las ayudas de algunos empresarios y a los trabajos de los funcionarios de la cárcel de San Gil, se vienen realizando acciones preventivas contra el contagio del COVID-19 en el establecimiento penitenciario, labores que hasta el momento han servido, ya que no se han presentado casos positivos. Gracias a Dios, este establecimiento no tenemos un contagio, no tenemos un positivo de COVID-19, y de verdad, mi Dios nos bendice y nos permite que implementemos todas las medidas de seguridad, todas las medidas de prevención y lo hemos hecho. Hemos activado todos los protocolos, contamos al ingreso del establecimiento con un lavamanos para la desinfección de las manos también, tenemos una pileta para el lavado de los zapatos, terminamos con la cabina de desinfección, que nos permite tener esas herramientas de prevención para que no nos ingrese un solo contagio al interior y menos a los patios y poder brindarle esa tranquilidad a los reclusos. Los internos de la cárcel de San Gil desde el primer día de cuarentena nacional no han podido recibir visitas y los pocos paquetes o encomiendas que llegan están siendo procesadas con medidas sanitarias. Felicitar a las guardianas del penal que han puesto su granito de arena, hoy tenemos unas máquinas de coser y estamos elaborando tapabocas, hicimos un tiraje de 200, otros 700, nos hace falta si nos pueden colaborar con el hilo caucho, si nos pueden colaborar con tela para la elaboración de estos tapabocas, que es muy importante tener esa dotación para mantener a diario tapabocas no solo para el personal de guardia, sino para los mismos internos y si nos pueden colaborar con estos elementos que requerimos o si no con la tela y el hilo caucho que es el que nos hace falta para la elaboración. El director del establecimiento penitenciario de mediana seguridad en San Gil hace el llamado a las entidades públicas y a los empresarios de la provincia de Buenentá para que los ayuden con las acciones que vienen realizando en el plantel carcelario. Es muy importante que la comunidad y las entidades nos colaboren con elementos de aseo, con elementos de prevención como tapabocas, alcohol, cloros, hipocloritos, todo lo que nos puedan ayudar, que aquí se realizan jornadas de desinfección día por medio, cada dos días, para evitar no solo con las medidas de prevención, sino también desinfectar las áreas, las superficies, que es lo importante en caso de que se nos pueda contaminar una superficie o un área.